Si por casualidad duermes Y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes de rocío Mañanero besa tiernamente tus mejillas Y el aroma del café te hace cosquillas Y sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes Y sueñas que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul Que concumula con la luna para hacerte prisionero Pisionero no lo digo porque estás Tierra de tierra Pero de duras sueñas estás en Puerto Rico Y yo no puedo culpar El orgullo que siento de ser puerto que yo Y que mi pensamiento Si por casualidad duermo No importa donde voy Y notas que una lágrima me brota Seguramente es Si por casualidad duermes Que yo sueño Que camino por las calles de mi pueblo Y en el reventorio aquel En mis recuerdos Reviví el ayer Y no puedo culpar Y yo no puedo culpar El orgullo que siento de ser puerto riteño Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga hacia la islita No importa donde voy a mi patria bendita Y mi pensamiento vuela Si por casualidad yo duermo Y tu nota que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño Que camino por las calles de las ve Y en el vento lloré de mil recuerdos Yo reviví el ayer Y yo llorando 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 ¡Que viva Puerto Rico! ¡Yo! 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 ¡Yo!